Hoy vuelvo a casa y es el hambre que me hace aparecer No digas nada, solo el tiempo sabrá responder Podría decir que tantas veces nos quedamos temblando en una esquina sin fin Y en una de esas aparece el milagro y te encuentro esperándome aquí Pero la noche es más fuerte, se las arregla para acercarme a la muerte Y en tanto intento me quedo levitando hasta volver a caer Hoy es mañana, veo el futuro caminando en tus pies No falta nada, tengo guitarras, tengo tu amanecer Y aunque no creas me siento vivo en tus manos, encuentro lo que nunca vi Y me dibujas un verso en tus labios cuando me gritas, ya no te quiero aquí Tenemos todo lo que quieras, tenemos paz y tenemos la guerra No es necesario que busquemos excusas para dejarnos ir Pero el milagro no llega, se desintegra la luz de la espera Hoy todo el tiempo que perdimos no basta para decir adiós Hoy vuelvo a casa y es tu piel la que me invita a pasar No pido nada, solo esta noche Solo esta noche Solo esta noche Y no te dime No te bend. No te bend. Oh, oh, oh